Música Hey ya les baila suelto, nunca baila pegado Porque la aprietan mucho y le maltratan hasta el peinado Porque la aprietan mucho y le maltratan hasta el peinado Los hombres son muy locos, ella es muy delicada Siente que se desmaya cuando la tienen muy apretada Siente que se desmaya cuando la tienen muy apretada Y no le gusta que la aprieten porque le arrugan el vestido Y se nos pone muy nerviosa si le suspiran al oído No le gusta que la aprieten, los hombres no respetan nada Y casi se la acaban todas entre apretada y apretada Por eso no la aprieten, no, no Bailemos suelto esta cumbia Por eso no la aprieten, no, no Rompamos el apretón Cuando la vayas a apretar mucho arrastrado Eso Ella les baila suelto, nunca baila pegado Porque la aprietan mucho y le maltratan hasta el peinado Porque la aprietan mucho y le maltratan hasta el peinado Los hombres son muy locos, ella es muy delicada Siente que se desmaya cuando la tienen muy apretada Siente que se desmaya cuando la tienen muy apretada Y no le gusta que la aprieten porque le arrugan el vestido Y se nos pone muy nerviosa si le suspiran al oído No le gusta que la aprieten, los hombres no respetan nada Y casi se la acaban todas entre apretada y apretada Por eso no la aprieten, no, no Bailemos suelto esta cumbia Por eso no la aprieten, no, no Rompamos el apretón